Tiene que ver con la captura de una persona en el municipio de Tame. Nos dice la Fiscalía que detenció en Intramuros para padrastro por presuntamente cometer delitos sexuales en contra de su hijastra de 10 años de edad. Tras conocerse los hechos a través de las denuncias interpuestas por la directiva de una institución educativa, personal de la Policía Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Tame por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso con actos sexuales con menor de 14. De acuerdo con las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, se trata del padrastro de la menor, quien entre el 2019 y en abril reciente le habría realizado todo tipo de vejámenes sexuales, amenazándola con atentar contra la vida de su progenitora si contaba lo que estaba sucediendo. Además, el ente acusador evidenció que supuestamente de manera sistemática la cedió y la obligaba a ver películas de contenidos sexuales, aprovechando las noches y los momentos en que la menor se quedaba a su cuidado. El investigado detenido el pasado 3 de octubre no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y por su parte un juez de control de garantía le dictó medidas de aseguramiento privativo de la libertad, la cual cumplirá en la cárcel de la capital del Departamento de Arauca. Habla el director sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, quien da detalles sobre la captura de esta persona. La Fiscalía General de la Nación de Arauca logró que un juez con función de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con actos sexuales con menor de 14 años. La Fiscalía pudo establecer que se trata del padrastro de una menor que entre el año 2019 y abril residente le habría realizado todo tipo de dejámenes sexuales amenazándola con atentar contra la vida de su progenitora si contaba lo que estaba sucediendo. Además, se evidenció que el abuso había sido de manera sistemática y al parecer la obligaba a ver películas de contenido sexual aprovechando las noches y los momentos que la menor quedaba bajo su cuidado. El pasado 3 de octubre, en audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y fue enviado a la cárcel de la capital alaucana. En Arauca, la Fiscalía continuó hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca hablando sobre esta situación que se presentó en el municipio de Tame donde un padrastro abusaba sexualmente de su ayjastra de tan solo menor de 14 años y la verdad que fue denunciada por un establecimiento o una institución educativa y se logra la captura de esta persona.